Por favor, en el último minuto, ustedes, las mujeres, sacó desde 28 metros su mejor tiro y encestó de arco a arco, mirá, de aro aro. ¿Mujer? Una mujer. Qué poco femenino. Mirá, ahí está, la chica vuelve a recuperar el balón, lo recupera el equipo oscuro, y de ahí hacia Yami, mirá, con un bote, obviamente, pero da lo mismo. Y con su botecito. Y ahí está. ¿Por qué poco femenino Felipe Lacati juega a básquetbol?